Bien, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Nosotros presentamos un ejemplo, hallamos los puntos críticos, evaluamos la segunda derivada, ¿ok? Y lo que yo mencioné es que si la segunda derivada, evaluada en el punto crítico, es una matriz positiva definida, entonces, pues, teníamos un mínimo local estricto, ¿ok? En esta parte nosotros vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Bajo qué condiciones un punto es un mínimo local, es un mínimo local estricto o no lo es, ¿ok? Entonces, para eso, pues, veamos algunos teoremas que ya usted los conoce por el cálculo diferenciado de una sola variable, ¿ok? Y el primer teorema nos dice lo siguiente, el teorema de Taylor. Supóngase que usted tiene una función f que va de rn en r y es continuamente diferenciable y considere un vector p en rn. Entonces, se tiene que la función f de x más p la podemos escribir como f de x más el gradiente de f de x más tp de transpuesto por p. Para algún t entre 0 y 1. Además, si f es dos veces diferenciable, ¿ok? Nosotros podemos escribir el gradiente de f de x más p como el gradiente de f más la integral de 0 a 1 de la segunda derivada de f de x más tp por p integrando respecto a t. Y entonces, si nosotros hacemos una sustitución, ¿verdad? Nosotros podemos representar la función como una función, ¿verdad? polinómica de grado 2, que sería f de x más el gradiente de f de x transpuesto por p más 1 medio p transpuesto por la segunda derivada de f de x más tp por p. Esto es una extensión, ¿verdad? El teorema de Taylor, que usted conoce para una función de una sola variable. Para algún t entre 0 y 1. Entonces, allí tiene, ¿verdad? El polinomio de Taylor y en optimización de dos o más variables, el polinomio que nosotros vamos a estar utilizando para aproximar cualquier función es una función cuadrática, ¿ok? ¿Por qué una función cuadrática? Por las razones muy simples. En una función cuadrática usted fácilmente puede determinar su mínimo o su máximo en una cierta vecindad, ¿ok? Veamos otro teorema. Condición necesaria de primer orden. Dice, si x estrella es un mínimo local de f, es un mínimo local y f es una función continuamente diferenciable en una vecindad abierta de x estrella, entonces el gradiente de f es igual a 0, ¿ok? La prueba es relativamente simple. Por favor, mire el texto y allí usted podrá, ¿verdad? En detalle ver la prueba. Entonces, en optimización usted va a tener órdenes, condiciones necesarias y condiciones suficientes. Las condiciones necesarias se consideran cuando usted conoce la solución. La que me va a permitir determinar la solución es lo que se conoce como las condiciones suficientes, ¿ok? Así que, veamos entonces las condiciones necesarias de segundo orden a través del siguiente teorema. Dice, si x estrella es un mínimo local de f y la segunda derivada de f existe y es continuamente diferenciable en una vecindad abierta de x estrella, entonces el gradiente de f de x estrella es igual a 0 y la segunda derivada es una matriz positiva semidefinida, ¿ok? Una matriz positiva semidefinida. Entonces, pues este teorema tiene dos partes. La primera se probó en el teorema anterior, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a probar la segunda parte del teorema. Y la prueba, pues la realizamos de la siguiente manera. Decimos. Considera el polinomio de Taylor, ¿verdad? Para la función evaluada en x estrella y en una dirección p, entonces el f de x estrella más p será igual a f de x estrella más el gradiente de f evaluado en x estrella transpuesto por p más un medio de al cuadrado por p transpuesto por la segunda derivada de f evaluado en x estrella más t por p, por p, ¿ok? Para algún t sombrero, ¿ok? Entre 0 y t. Así. Entonces, ¿qué nosotros sabemos? Sabemos, ¿verdad? Por la primera condición, el gradiente de f de x estrella es igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos esta sustitución en el polinomio de Taylor de grado 2, lo que vamos a obtener es que f de x estrella más p es igual a f de x estrella más un medio por t al cuadrado por p transpuesto por la segunda derivada de f evaluado en x estrella más t sombrero por p, por p, ¿ok? Y de aquí observo lo siguiente. ¿Qué sabemos? O que queremos demostrar que esta matriz es positiva definida. Entonces, pues, hacemos lo siguiente. El f de x estrella más p escribimos menos f de x estrella igual a un medio de transpuesto por t al cuadrado por p transpuesto por la segunda derivada de f evaluada en x estrella más t por p, por p. Ok. Entonces, ¿ahora qué sabemos? Sabemos, ok. x estrella es un mínimo local. Y como es un mínimo local, entonces, ¿qué implica esto? Esto implica, ¿verdad? Que el f de x estrella más p menos el f de x estrella es mayor que cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como x estrella es un mínimo local, cuando yo al punto x estrella le asumo un vector, la imagen, pues, va a ser mayor. ¿Y cómo esto es mayor? ¿Qué implica esto entonces? Recuerde que el t al cuadrado es una cantidad entre 0 y t, por lo tanto, es positiva. Y esto implica entonces que p transpuesta por la segunda derivada de f, por la segunda derivada de f evaluada en x estrella más t sombrero por p, por p, esto es mayor que cero. ¿Ok? ¿Y esto qué implica? Pues, esto implica de que esta matriz es positiva. Esto implica de que esta matriz es una matriz positiva semi-definida. Una matriz positiva semi-definida. Y con eso, pues, determina la demostración del teorema. Entonces, aquí tenemos la condición necesaria de segundo orden. Recuerde, las condiciones necesarias parten de la solución local. Y lo que usted está demostrando es que satisface en ciertas condiciones. Por un lado, el gradiente de f evaluada en x estrella es cero. Y por otro lado, la segunda derivada de la función evaluada en x estrella. También es una matriz, o es una matriz positiva, semi-definida por lo menos. Y como les había mencionado hace un momento, realmente para determinar la solución, nosotros tenemos que tomar las condiciones suficientes de segundo orden. ¿Ok? Entonces, supongo usted, ¿verdad? Que f es una función continuamente diferenciable en una vecindad abierta de x estrella, tal que el gradiente, y que el gradiente es igual a cero, y la segunda derivada es positiva semi-definida. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces el x es un mínimo local de f. ¿Ok? Entonces, miren, ahora, ¿verdad? Lo que estamos verificando es lo siguiente. Nosotros partimos, lo que el teorema me está diciendo es, que dado una función, yo debo calcular su primera derivada, su segunda derivada. Hallar los números críticos, que no es otra cosa que resolver el sistema de ecuaciones que se obtiene al igualar la primera derivada a cero. Usted obtiene esos números críticos, los evalúa en la segunda derivada. Y si la segunda derivada en esos puntos es positiva semi-definida, entonces, usted obtiene una solución local. Si fuera estrictamente, si la matriz fuera positiva definida, entonces, ¿ok? El mínimo local es estricto. Entonces, la prueba, pues, es muy fácil también, y es similar al caso anterior. Usted considere, ¿verdad?, el polinomio de Taylor, f de x estrella más p igual a f de x estrella más el gradiente de f en x estrella, transpuesto por p más un medio por t al cuadrado por p transpuesto por la segunda derivada de f en x estrella más t sombrero por p, y esto multiplicado por p. ¿Ok? Entonces, nuestra hipótesis, ¿cuál es? Como, ¿verdad?, el gradiente de f en x estrella es igual a cero. Y esta matriz es positiva semi-definida. ¿Qué tenemos? Pues, obviamente, tenemos que p transpuesto por la segunda derivada de f en x estrella más t sombrero por p por p, esto es mayor o igual que cero. ¿Ok? Entonces, de aquí, pues, ya nos lleva al resultado, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Implica de que yo puedo decir que t al cuadrado un medio por p transpuesto por la segunda derivada de f evaluada en x estrella más t sombrero por p por p es igual a f de x estrella más p menos el f de x estrella. ¿Ok? Esto podemos hacerlo porque el gradiente de f es cero, por lo tanto, el segundo término de la función cuadrática se hace cero, y esto, entonces, es mayor o igual que cero. ¿De aquí qué tenemos? De aquí lo que tenemos, entonces, es que el f de x estrella más t por p es mayor que el f de x estrella. ¿Y esto qué implica, entonces? De que, efectivamente, el x de estrella es un mínimo local. Es el local mínimo. Pues, como había mencionado, ¿verdad? La prueba es muy similar a la anterior. ¿Ok? Muy similar a la anterior. Y con esto, pues, demostramos la condición suficiente. ¿Ok? ¿Ok? ¡Aquí va a ser! Gracias.